Supongo que es muy orgulloso de que el Sevilla Fútbol Club Puerto Rico dé un nuevo paso. Digamos que conseguiste crear ese club, jugó la Puerto Rico League Soccer, la ganó y ahora va a jugar la USL, que es una especie de segunda competición de importancia en Estados Unidos después de la MLS. Correcto. Nos han dado la oportunidad. Creo que en el momento en que nos llega ese ofrecimiento, el haberlo rechazado era lo mismo que no haberlo conseguido probablemente nunca más. Y por lo tanto hemos dado el salto para jugar la USL, la cual se ha dividido en dos ligas, una pacífica y otra atlántica, o dos divisiones. Nosotros, como lógico, jugamos la liga atlántica. Me acuerdo, nos va a llevar desde Nueva York, Las Carolinas, hasta la Florida. Y después los primeros juegan contra los primeros del Pacífico. El Sevilla, pues, con nuestro lema de sí o sí, estará en esa fase final. El salto cualitativo es tremendo, ¿no? Es pasear el escudo del Sevilla por Estados Unidos. Para un sevillista como tú, que empezó paso a paso, haciendo un pequeño imperio, debe ser un orgullo, ¿no? Debe que el escudo del Sevilla luce en Nueva York, en Miami, en fin. Pues, la verdad que es un paso de gigante. Pero ya no soy yo solo. El Sevilla ha crecido. Tiene una serie de inversionistas, una directiva creada. Se están creando personas del fútbol y para el fútbol, porque las instituciones tienen que trascender a las personas. Yo no puedo ser la única persona que dijese o hablase en el club de fútbol. Tienen que haber otras personas preparadas. Pero el que nos puedan ver desde Canadá, hasta Tierra de Fuego, a través de la televisión, de Fox Sports, CNN o Goal TV, es un salto extraordinario. Pues, para otras personas de la Junta, quizás lo que signifique el éxito, pues, sea el negocio. Yo entiendo que toda empresa debe ser un negocio, pero para mí, por encima del negocio, va mi sevillismo, que fue la razón de crear el Sevilla. Y, imagínate, yo poder decir, yo voy a ir a Sevilla desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Eso es lo más grande que podía soñar. Y hacerlo campeón, que lo voy a hacer campeón, ¿sabes? Lo va a dar, hay que aclarar que los partidos de la UBSL lo da Fox Sports y la CNN Deporte. Estamos hablando de que tiene una repercusión mediática tremenda, ¿no? Sí, sí, tremenda. No solamente los millones, los más de 50 millones de latinoamericanos que hay en Estados Unidos, sino en todo Centro y Sudamérica. Y creo que en Europa se da, no sé si es en directo o en desferido, pero más adelante, pues, sabremos los itinerarios y cómo se transmitirán los partidos. Ha sido una fuerte inversión, Curro. Estamos hablando de que, evidentemente, hay que jugar en Estados Unidos, lo cual se requiere un incremento presupuestario importante. Lo mejor es que, encima, también, el municipio de Junco está volcado con el proyecto, ¿no? Sí. Es decir, que os sentís respaldados y que veis que ahí se puede crear ese foco sevillista, ese respaldo popular, para que lo que era tu sueño se vaya convirtiendo en una realidad más lustrosa. Sin la ayuda del municipio y sin, definitivamente, el sentido que tiene el pueblo de que ese equipo de ellos no habría forma de echar adelante. Eso es lo más importante. Es un pueblo pequeño, pero un pueblo que siente que el equipo es de ellos. Y eso es muy, para nosotros, la ayuda del alcalde que nos ha puesto no solamente la construcción del nuevo estadio, lo cual este año lo tenemos muy difícil, porque se han retrasado las obras, pero vamos, el primer estadio cubierto completo para 15.000 personas que va a haber en Puerto Rico y la ayuda que nos dan el presupuesto, esto para nosotros es vital para seguir adelante, sin lugar a dudas.